¡Gracias! 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 ¡Volichuá! 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 ¡Distinta y panteña con Pachinovino! ¡Vale Polar! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale Polar! 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 ¡Azúbe! 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 ¡Viva Renga! Viva Renga! ¡Viva Renga! ¡Oye! ¡Belgatorios! ¡A usted en este instante! ¡Lo tiene que compartirlo! ¡Cae la pelota de Cristo en esta oportunidad! ¡Oye! ¡La santa es nueva! ¡Oye! ¡La santa es nueva! ¡Voy a estar con esto! ¡Te da increíble así! ¡No voy a caer en el público! ¡Dictúmenes con el público! ¡1, 2, 3! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Vamos, otro niño! ¡Oh, qué hueá! ¡Qué chucha! ¡Qué hueá! ¡Tocco, estocco! ¡Oh, le pego en los pechos! ¡Felicidio! 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 ¡Felicidio y y ah 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 ¡Gracias! ¡Bien, dos, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Bien, dos, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Barros! ¡Dale, Citaro! ¡Dale, Citaro! ¡Barros! ¡Barros! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Eso es por la hora de estar acabando en su todo! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven, ven!